Hay algo de los inodoros de Estados Unidos que me llamó mucho la atención. Básicamente, es que estos inodoros tienen mucha agua. El nivel del agua comparado con un inodoro de Europa o de Argentina, de Sudamérica, es muy alta. Y esto es porque tienen un sistema distinto. El sistema que usan en vez del europeo o el sudamericano, que es cuando el agua baja, tira todo, es un sistema de succión. Y por eso este sistema de succión quiere decir que este inodoro necesita más agua para funcionar. No quiero entrar mucho en detalle, pero se pueden imaginar qué pasa cuando el agua está alta y uno se sienta ahí. Y es por eso que estos inodores necesitan mucha, mucha agua. ¿Lo sabías? ¿En tu país es similar? Dejame en los comentarios.